¡Suscríbete al canal! Vían las fotos de, joder, os pasasteis con la promo, os pasasteis con la promoción, nevando y tal. El otro día Raúl Sensato, que es un viejo amigo, publicó en su Twitter lo que él llamaba una página inmortal. No sé qué periódico es, pero ahí lo podemos ver. Era una combinación de noticia y foto espectacular. Cae el mayor al hijo de Coca enviado en avión y al lado una publicidad de no me acuerdo qué. Mejor que se pueda haber recortado la marca. Ahora, esta página y un poco el humor que te rodea a ti en concreto en torno a tu obra, tu obra y tuya, sois como una especie de unidad indivisible. Yo creo, y podemos hablar más tarde de eso, de la relación ambigua o la relación controvertida que tenemos con la droga y en concreto con la cocaína en esta sociedad. La cocaína, yo creo que ha llegado a un punto de normalización. En ciertos segmentos sociales está normalizada absolutamente y como tal, como normalizada, pues entonces se desprende humor, bromas... Bueno, hay un uso muy normal. Y sí, con respecto a las bromas, al chiste y tal, es raro el día que no haya uno. Pero no es curioso que, o no es una circunstancia única al que algo tan destructivo y tan abiertamente destructivo, y destructivo a una escala que todos conocemos, sea algo tan normalizado, pero no sucede con otros elementos de la sociedad. Sí, de hecho a mí me llama la atención muchas veces, no solo con la cocaína, con el alcohol también, como que nos hemos, yo creo que lo digo en el sentido positivo, convertido en una sociedad más sensible con respecto a otras cosas, con respecto al racismo, al feminismo, pero con respecto a las adicciones o algún tipo de trastorno similar, no hay ningún tipo de sensibilidad. Públicamente nos seguimos riendo de la gente con adicciones, de la gente con los trastornos, de hecho se usa como promoción en algunos programas de estos de cámara de control de tráfico y ven a un tipo que está evidentemente mal y lo utilizan como gancho de mira qué tonterías. Le meten un meme. Sí, o un tipo que le meten un micro y empieza a decir que los ovnis nos están atacando y ¿por qué le metes un micro a una persona así? Yo entiendo que es gracioso porque lo es, pero como que no hay sensibilidad en ese plano y en otros planos sí que la tenemos mucho más desarrollada. Yo creo que dentro de un par de generaciones dirá, joder, ¿y cómo se ríen así de la gente adicta o cómo se ríen así de la gente con trastornos? Y cómo, de igual manera, puedes ser muy de izquierdas y ser un guerrero del consumo responsable y consumir cocaína que no puede haber nada más irresponsable que consumir cocaína. Sí, bueno, el hecho además es que la cocaína está revestida de una especie de... De fiesta. Sí, de que no hay nada nocivo. Fiesta de la que también se hace propiedad tu obra, se ha adaptado al Teatro Fariña y no es la adaptación sobria de un documento periodístico frío o de una serie con tono de docudrama, sino que es una fiesta en cierta manera. Un poco lo que intentamos es, en la obra de teatro, no ser reiterativos, no ser ni el libro ni la serie que se hizo en televisión. Ni el cómic, ni la novela gráfica. Era por no... No, 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 pero está bien, está bien. Entonces, bueno, la obra de teatro, lo que planteamos cuando José Antonio Tauriñán, que la coproduce conmigo y que es actor, que salía en la serie, me lo propone, lo primero que pensamos es, bueno, pero tenemos que mirar la manera de ofrecer algo completamente distinto y además que sea el teatro, con sus herramientas, con la singularidad del teatro, el que nos permita que el espectador tenga una experiencia distinta. Y como tú dices, pues al final lo que hicimos es una obra, diría casi clásica, en el sentido de que es una obra satírica, donde los actores y actrices no tienen nombres propios, sino que entran y salen de escena haciendo distintos personajes, donde hay mucha música en directo, mucho humor, mucha sátira. Y en ese viaje el espectador se va riendo, va disfrutando de esto, pero hay un giro. Y es un poco un viaje paralelo a lo que ocurrió en Galicia, que al principio todo era jiji, jaja, con el contrabando y el narcotráfico, era fiesta, era dinero, y en un momento dado la sociedad comprendió el daño que eso le estaba haciendo y trasladamos eso un poco a, tampoco quiero hacer spoiler, pero a la sala. Pero sí, sí, es curioso porque el narcotráfico es un tema que, aunque abramos los ojos al daño y el dolor que se produce alrededor, parece que la seducción siempre termina por ser lo que aguanta hasta el final. ¿No dejamos de estar seducidos por la figura de los narcotraficantes? Es inevitable, yo creo que resulta un poco fascinante, ya no lo que es la droga en sí, que como decías, también está ahí sujeta aún a bromas, atracción y tal, pero los personajes estos, los narcotraficantes, al final es que son personajes que parecen sacados de un guión, con vidas novelescas, con periplos fascinantes, y es muy difícil no sentirse atraído o al menos interesado por las vidas. Yo creo que la línea, o lo que intentamos en la obra, y yo también lo intenté en el libro, es no atravesar la línea de frivolizar. Yo creo que el humor cabe siempre, la sátira cabe siempre, en cualquier circunstancia, pero si al final tiene un sentido haberlo hecho, y al final tienes que encontrar que ha habido un sentido. Entonces, si tiene un sentido al final, pues para mí, esto es una opinión personal, no has frivolizado. Si lo utilizaste sin más, pues puedes patinar y frivolizar con una cosa que ha hecho sufrir a gente. Claro, pero luego la frontera acerca de... La frontera que va entre lo que se considera sátira y frivolización, la connotación negativa empieza donde la pone el otro, no la ponemos nosotros. Eso es verdad. ¿Y a partir de ahí habéis tenido problemas con algún tipo de público en Galicia o aquí que se haya sentido violentado con...? No, no hemos tenido problemas. Siempre hay voces críticas, bueno, ya lo sabes, siempre hay... La pena. Bueno, ¿quién le parece que eso no debería tratarse así? Te soy sincero, cuando estaba escribiendo el libro y cuando ya empezaron a desarrollarse los siguientes proyectos, pensé que iba a ser mucho más. Yo tenía ese miedo, porque en Galicia el narcotráfico siempre fue una especie de tabú, un problema que nos ha avergonzado siempre y que estaba metido en un cajón. Y la idea de sacarlo del artículo puramente periodístico y hacer un ensayo con una narrativa más flexible, hacer una serie, hacer una explotación cultural de eso era algo que yo veía que en Italia se hace con las mafias, que en Estados Unidos se hace con muchos demás, pero que en Galicia no habíamos hecho y era una incógnita la respuesta. Y he de decir que, en general, la gente lo ha entendido así, lo ha entendido como algo sano, como algo positivo, el hablar, el satirizar, el explotarlo culturalmente y, de hecho, en Vigo, por ejemplo, cuando fuimos con la obra de teatro, vinieron las Madres contra la Droga de la Asociación Erguete, que para nosotros era como un test. Estas madres son las víctimas directas de este asunto y nos dieron la enhorabuena, acabaron emocionadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!